Sofía, vamos a grabar vídeo con Uriel y con Marco. Se viene vídeo muy guarro boys, muy muy guarro. ¿Marco? Yo, estás listo para lo que va a ocurrir hoy, señorito. ¿La tarjeta ese día la compraste o no? Interrogaciones de abajo. Yo estaba bien interesado de que no, entonces que caray, a ver. Y toda la raza de que se lo pendejearon horrible. Oh my God, Uriel. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Sí, un mukbang así, todo jodido. Así es, pero hemos tenido la idea, de aparte, comerlo todo en el coche de Marco. ¡Qué marro! ¿Cuál es el bote más grande que tengáis? De piezas de pollo serían de 24. ¿Puede ser cuatro de esos? Cinco pies de manzana. ¿Para comer? ¿Tiras? Yo las quiero probar, de los tres sabores. Sí, de esas tres. Unas papas grandes. Sí, cinco. Estamos con hambre, Sophie. Yo no. ¿No? Yo tampoco. Como una piernita nomás. ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Bebidas, no? Yo digo que una coca light. Una coca light. Sí. Y después, postrecito. Tengo pie de manzana. ¿Cuántos me dijo? Oh, es verdad. Tengo pie de manzana o, ya de promoción, medio litro de helado por 39 pesos. Ah, pues, perfecto. Medio litro. Tres, tres de medio litro. Tres de medio litro. Tres de medio litro. ¡Cada madre! Sería 2.900. Oh, sí. Arreglante, espérate. ¿Cuándo te pongo? Puff. Jajaja. Dios santo, tío. Oh, my God, bro. Lo peor de todo es que siento que mi cocada abocado come más. Sí. De hecho, mi cocada abocado comió más. La basura Se ha grabado la señora tirando la basura justo detrás de nuestra No creo Me encanta el olor a rajitas Más basura al lado Todo para mis michos Es demasiada comida Podemos ir empezando Cerramos las puertas Para que se acumule más El calor Me vomito Tenemos aquí las rajitas en el suelo Marinando Estamos perdiendo nuestra virginidad Grabad este momento Porque es el antes Y luego unos meses Y después Esta es mi carta de presentación Para vegan fashion Yo ya me vi todos sus videos Es como jackass Que luego gente se grababa madreándose Para intentar entrar en jackass Pero con comida Y diabetes A ver sabes que Voy a probar una de esas Que marrano Que nasty A ver otro dip Que puto asco Que puto asco Me siento muy youtuber de los ángeles Buenas Muchas gracias Aquí tienes Muchas gracias 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 a la ciencia Que nos permite explotar pollos Solo nacen para hacer comidos Que sabor Fun fact Yo no sabía Sabían que Las vacas siempre están embarazadas Y por eso sacan leche Yo no sabía Nunca me ha gustado la leche Me da asco Por wey? Ah pero el otro día Le pegué a chichita Que con que? Con mi polla Ah ya entendí Y patatas Hay como 5 de patatas Cuidado La camionete Oh my god Cuidado Echalo ahí en la bandeja Suéltalo Suéltalo Ya déjalo ir Mira Mira llegan moscas del basurero Sofi Mira 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 Niño pendejo se emociona con moscas Me gusta Sofi Se aprecia el basurero detrás Detrás de todos los otros Dude está bien buena Si está muy buena Quien se chingó las papas Hay que ponernos bien animales Así con la comida Ey 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 Las pichiterras papas Que yo que a la verga Aquí estaban Espérate hay unas que tiras wey Abrelas ¿Dónde? Estas son las que tiras Estas abrelas Si no Son más tiras No Si pero naturales Si son verdad Oh son babies Wey Estos son bebé Pollos Poggers Bro mira esa madre Que nasty A la verga Que bato tan marrano Dios mío Espératel eso fin Se ve que mamaculo Si hace eso Va de mamar culo Oh shit Marco me enseñó A comer así El video más americano De la comunidad hispanohablante Que ha existido jamás Se mató el cabello El video puede servir como un reflejo Al capitalismo neoliberal Que ha hecho que Hemos dañado las especies del planeta Me voy a comer otro vapo paiva Oh chicos me estoy llenando No mames Se me llené hace dos horas ¿Te quemaste? No deme chance Se voy a vomitar Es que estaba muy fea esa La de la peña Vamos a vomitar No te preocupes Hay botes Si quieres vomitar Hay botes Son normales Mira me salió un pollo siamés Oh my god Un corazón En España venden KFC Aunque no lo crean Yo no soy tan fan De KFC Yo tampoco Se me hizo un miedo Por la chiquitoneta ¿Por qué el humor español Está tan culero a la verga? Así tipo Auronplay Y todo eso Yo creo que muchos españoles Al ser los primeros En crear contenido en general Muchas veces Como que ya tenían un adelanto ¿Sabes? Es que esos vergas Siempre son de que Eh la paella Eh así Y eso ya es lo fun Que están jugando carreras Y dicen No eres hijo de puta Y se caigan de la rica Eres un gilipón Y se empieza a caer Abdoskan Abdoskan Ese es el ejemplo más claro ¿Querías algo? No, no, no Creo que voy a vomitar No Está cayendo todo el jugo Oh man Qué video más grotesco Qué bien Que ya no estoy limitado A subir críticas de cabrones Qué bueno Mejor contenido Mucho mejor contenido Qué bueno Yo stepped up Suena como el Nikocado En la basura Así Vente a la verga Vente a la verga Yo creo que ya Está bueno Está bueno Es el pedazo de cagada Más grande Que el tragado Es un piece of shit This sucks Shit Como los revivers americanos Wow Actually This is the biggest pile of shit This is so shit Se lo comen Les encanta Se lo acaban todo This is so shit man Actually try Güey Qué cule Está bien culero Envíenle Envíenle este video A Oscar Mesa Para que vea La capital Esto es apreciar la comida No despreciarla Como andas en Twitter Ahí diciendo Que qué asco Que no sé qué Se disfruta Hace revios de comida Ese güey Cualquier hombre Que se precie Sabe disfrutar De una buena comida En compañía Ey hago lo que dijo La Sophie De ponerlo en dip Así Oh qué puto asco A ver a ver No fuck Yo lo hago eh Es Oh my god Lo vi a este montón Me estoy sudando Quieres oír algo Bien xenófobo A ver Sorprendeme La neta Estoy super en contra De que los gringos Vengan aquí Siento que nomás Lo arruinan todo ¿En serio? Sí La cultura americana Qué puto asco Ojalá se murieran Y nunca podían entrar ¿Cómo coño le hacen Nicocado de bocado Para comerse cosas así? Para comer tanta comida Ese güey ya desarrolló Un segundo estómago A ver Yo estoy llenísimo No, te falta el postre Me he comido la mitad De las queritas Y french rice No he comido ni una sola De estas No he comido nada De esto Tengo la sensación De que pedimos Demasiada comida Más vale que son ¿Es de barbecue? Ya Ok bro Estoy listo ¿Ya acabaste? Sí, estoy listo Casi me huasqueo Pensando que te ibas a huasquear Con tu respiro ese que he visto Fue el respiro más obeso Que he visto en mi vida Haz mukbangs Hasta el punto de respirar Así Te voltea así Y la policía De la comida Ya me iba a bajar a pelear Por corruptos Por corruptos No mames Güey ¿Por qué sigo comiendo? Man es que es muy... Gente tengo ganas de vomitar Yo también Pero quiero seguir Como que Como hay más comida Digo No la puedo tirar No la puedo tirar No güey El me echa Uy el bajete ¿Sí? A ver A la verga A la verga ¿Sí me bajo? A la verga ¿Me vas a vomitar? ¡Noo! Yo Güey ¡Aaah! Ey ¿Para qué me bajo entonces? Vieron el plato De Uriel A ver Quiero ver tu plato Uriel A ver Como de un chiquito Yo ¿Quieres bajarle? ¿Quieres que...? Yo 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 ¿Quieres un poco de pollo? Acaba de vomitar ¿Por real? Sí Yo pero quieres un poco de pollo Está guay Está bueno No Tiritas así Hacerle Es que nada ¿Volvió a vomitar? ¿Qué tal? 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 ¿Cómo lo van a regalar? Esto se regala Si no quieres quedar mal en YouTube Sí ¿Pero lo pagué yo? Sí Fui hijo de puto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios mío Se ve muy guarro Tío Ey, ¿qué onda? Ya quedamos al 100 Aquí mis amigos de KFC me patrocinaron ¿Sabes que cuando hacen retos de estos de comer mucho helado? ¿Qué? Desde la diarrea Comen patatas fritas para bajar el sentimiento de dulce y de grasas Patatas fritas Si lo mezclan para poder seguir comiendo Pues Pues a quién le importan tus datos chapo y no Se acaba de tirar Pedo cabrón Renuncio Se acaba de cagar encima Sofi Se acaba de tirar un pedardo Único a cada bocado Hijo de su puta madre Yo Estaba comunicándome con mi culo Toma Aquí es un poco de helado Oh my god Me fotochopeas un Yo Otra vaca Un duene Un duene Un duene Oh my god God Damn bro Se quedó bien guarro ¿Dónde lo tiro? ¿Dónde puedes tirar la comida? Pues adentro Yo creo que adentro Yo creo que adentro Yo creo que adentro Yo creo que adentro Está escurriendo su mierda Oh qué asco ¿Dónde? Yo tampoco veo donde escurre Y vomita otra vez Comiste rico A tu bebé te gustó la comida No, está bien culero El que pensé Quiero que nunca me vuelvas a invitar Este tipo de mamados Se pone a twerkear de la nada Voy a tirar los restos Que dejó Uriel Pero bro Qué puto asco Tío Qué putísimo asco ¿Por qué tiras la cosa roja güey? Oh Me mami Me mami Compramos cantidades absurdas de pollo ¿Quiere? Tenemos un bucket que no se toco Gracias Claro Sí hay Oh man Hay biscuits ¿Quiere biscuits? También hay un montón de estos Ahí está Una vez güey Pasó una servida Ya señores La tienda quiere De este lado O ahora Acabamos de grabar un video de YouTube Y nos subió pollo Entonces Si gusta se lo regalamos Aparte vamos a pagar y todo Pero aparte no nos gustaría que se lo regalamos Está limpio Está todo No se preocupen Nada más está dañada un poquito la caja Pero nada más ¡Gracias!